Ahora voy a responder a María que me manda una pregunta por medio de Facebook Y María es de Argentina, así que un saludo a todos mis compatriotas de Argentina María me pregunta lo siguiente ¿Cuál es la mejor hora de hacer ejercicios? En realidad, cualquier momento es un buen momento para hacer ejercicio Lo que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo Tu cuerpo te dice en qué momento es mejor Por ejemplo, hay gente que responde muy muy bien en la mañana temprano Antes de ir a trabajar Se levantan a las 5 de la mañana, se desayunan Van a hacer ejercicio y funcionan después todo el día perfecto Hay gente que no se puede despertar después de una hora, hora y media Entonces yo no les recomendaría que hicieran ejercicio en la mañana No van a responder Hay gente que utiliza el horario después de salir de trabajar para hacer ejercicios ¿Por qué? Porque la oficina, el trabajo, mucho estrés Utilizan el gimnasio como para reducir ese estrés Hay gente que después de la hora de la oficina termina tan cansado que no responden a la hora de hacer ejercicio Entonces yo diría a María que pruebes Haz ejercicio a la mañana temprano, haz ejercicio a la tarde Y ahí verás cuándo vas a responder mejor Como dije antes, el cuerpo le dice a uno cuándo es el mejor momento para hacer ejercicios Gracias mi gente activa por mirar mis videos Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente Así que por favor, te me suscribes ahora mismo Y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!